Hoy se renunció con una nota muy interesante sobre curiosidades del patrimonio de los funcionarios K. Hay de todo, hay ahorros en dólares, inversiones en el exterior y emprendimientos agropecuarios exitosísimos. Yo creo que son todos de la familia de Henry Ford, son como descendientes de Henry Ford y de Bill Gates. Como un matrimonio que finalmente creció acá en Buenos Aires. Por ejemplo, por un error, Timmerman perdió un 77% de su riqueza. Pobre Timmerman. Lo de Timmerman es extraordinario, si querés arrancamos por eso porque nos parece que es paradigmático de todo punto de vista. Fíjate, Timmerman era uno de los funcionarios más ricos del gobierno. Siempre lo ha sido. Se solventó. De repente, él tenía millones de pesos en bonos, no los pudo cargar. Dice que el sistema no se lo permitió, es una notita al pie que hay debajo de la declaración jurada. Entonces ahí perdió, como decías vos, Jorge, un 77% del patrimonio. ¿Cómo que no los pudo cargar? Dice, y si querés dice, te leo el textual. Por algún motivo, el sistema no está tomando el importe de los títulos públicos. Es la notita al pie que puso. Puso una bárbara. No importa, la pueden mandar por caras. Por caras. Pero ahora como... Puede mandar una paloma mensajera. O sea, hay maneras de llegar al... Pero fíjate la segunda curiosidad. Hace un tiempo, hace dos años exactamente, el gobierno, Cristina Fernández de Kirchner, dijo que iban a transparentar y democratizar aún más el sistema de presentación de declaraciones juradas. Y como novedad, esto se iba a hacer en un formulario electrónico para que pudiera estar disponible rápidamente en internet. ¿Cuál fue el problema de eso? Que como suele ocurrir, detrás de este objetivo noble, lo que en realidad ocurrió es que se dejaron de publicar algunos datos bien interesantes. Por ejemplo, los bienes de los cónyuges, los bienes de los esposos. Es el caso también de Héctor Timmerman, que está casado, obviamente, con una mujer... Con una señora con mucho dinero. Exactamente, llamada Navella Cielecki, con muchísimo dinero. Entonces, eso también contribuyó a que Timmerman ahora tenga un patrimonio infinitamente inferior al que había declarado hace dos años. Hagamos una vaquita para Héctor. Por dos cosas. ¿Cómo no? Por error de sistema, y porque los bienes de su mujer, ya no integran mal la declaración jurada. Igual, aclaro, vuelvo a aclarar una vez más el tema de las declaraciones juradas. Esto es el blanco. El blanco. Ojalá toda esta gente tuviera la declaración jurada. Yo si tuvieran la declaración jurada, incluso los votaría. Pero la declaración jurada es una estupidez. En general son falsas. A nadie le importa, y todo el mundo lo toma con naturalidad. Pero el problema acá es lo que tienen en negro, no lo que tienen en blanco. El problema es que tienen tanto en negro, que a veces el blanco no les cierra. Porque algo tienen que echar de lo que tienen. Entonces, cuando ponen un departamento, ya no da. Porque no pueden comprar un departamento de un millón de dólares o un millón y medio con lo que ganan. Entonces, este es el problema de la declaración jurada. Es incluso un poco peor que eso, porque es lo que dicen que tienen en blanco. Claro. Porque esto después, no hay documentación respaldatoria en el sentido de esta declaración pública a la cual tenemos acceso los ciudadanos y los periodistas. Porque esta declaración es la que se hace pública. Ni siquiera es la declaración de la AFIP y ni siquiera es el apartado reservado que tienen estas declaraciones. No era como eran antes, había muchos más detalles. Antes había una calcula de información. No, pero eso es una prueba también del desastre en el que se encontró este gobierno. No le cerraba tanto el blanco que tuvieron que cambiar la ley y ocultar todavía ya los pocos datos que antes tuvieron que institucionalizar el ocultamiento. ¿Qué pasa con los otros? Aníbal Fernández. Fíjate Aníbal, Aníbal es un caso emblemático. Tiene realmente un nivel de vida muy interesante. Tiene autos de alta gama, de más de 60.000 dólares. Tiene realmente localidades en Quilmes. Y también dice que lo consiguió con los ingresos por su actividad privada. Esta es casi una constante en todas las declaraciones juradas. En este caso cuenta la Nación... Pero el cuento hace que no desarrolla actividad privada. Bueno, en este caso Aníbal también es un exitoso abogado. Es curioso porque... Pero no, si fue intendente, después el jefe de gabinete... Sí, yo no sé si en paralelo... No puede. Siendo legislador tal vez pueda, no lo sé. Fíjate, él declaró que tuvo... Si es de intendente, el tipo no puede ir a intendente. Fíjense a la mañana y a la tarde te lo destruiré. No, si tú desde no, legislador digo. Senador, senador. Aníbal fue senador. Senador tampoco puede. Sí, sí, sí. ¿Tenía una actividad privada? Él dice, de hecho declaró 50.000 pesos mensuales de ganancia como actividad privada. Varias curiosidades con respecto a Aníbal Fernández. Él es contador y abogado. Es abogado hace muy, pero muy poquito tiempo. No es que tiene una trayectoria extraordinaria. Se recibió hace muy poco tiempo. Y además... ¿Cuántos años se recibió? Ya te digo exactamente, pero... No, poquitos años. Poquitos años, dos, tres años. No hace mucho. ¿Estaba estudiando ahora? Sí, porque él era contador. Bueno, como Scioli. Scioli está estudiando ahora. Claro, y Massa se recibió antes de... Está estudiando, entiéndome, Comercio Exterior en la UAD. Está haciendo dar parciales. Está yendo a dar los exámenes finales. ¿No asiste a clase? Estaba haciendo dar parciales. Y Sergio Massa... No, acá más estudian en la casa. Pero no está mal que estudien... Digo, no está para nada mal que los políticos estudien, porque son bastante brutos. O sea, que estudien y que lean un poco está bien. Nos sirve a todos. 2001. Tendría que ser obligatorio incluso que estudiaran los políticos. Acá yo lo tengo, Aníbal. Sí, bueno. Decime. Lo que te quería decir es que, por ejemplo, Massa también se recibió hace poco. Lo cierto es que declaró 50 mil pesos. Sí, abogado. No, en secundario. Se recibió abogado hace poquito. En nocturno. Yo fui en nocturno. Aníbal Fernández dijo que tenía de ingresos justamente por su actividad privada 50 mil pesos. 50 mil pesos. Mensuales. Sí, mensuales, por supuesto. También dice que trabaja para el estudio GKLIP Asociados. Además declaró que no tiene ninguna participación en esa sociedad, a pesar de que trabaja en ese lugar. Así que también aumentó su patrimonio notablemente. Dice Aníbal Fernández que trabaja para GKLIP Asociados, pero no declaró ninguna participación en esa sociedad. Qué grande. Bueno, perdón. Tenés un dato ahí. Se recibió de contador público 6 de marzo de 1982 en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y de abogado el 19 de diciembre de 2001 en el Aníbal. Ah, mira. Sí, lo que pasa es que una cosa... O sea que tiene un trabajo pobre. Tiene un jefe que lo trata re mal y que le dice que trabaje mucho. Qué cosa, ¿no? Pobre Aníbal. ¿Por qué nosotros llamamos Jorge? O sea que me llama... Fíjate qué injusta es la vida, ¿no? Un tipo tan talentoso, un intelectual contemporáneo como Aníbal Fernández, sojuzgado por un jefe mediocre en un estudio de abogados para que él trabaja para ganarse el peso. Jorge, perdóname. Pobre Aníbal. De estatística y mundestán. Está aprendiendo alemán. Está aprendiendo alemán. Quiero agregar algo porque nosotros recién decíamos que se había recibido hace tres años, recién la negra en el dato correcto del 2001. ¿Por qué es esto? Porque Aníbal está buscando en mis notas. Se recibe en el 2001, lo habilitan en el 2008, pero recién está autorizado para ejercer en el 2012. ¿Pero por qué? Porque eran 11 años. No, lo que pasa es que él no trabajaba de eso, nunca trabajó. Entonces, desde que se recibió hasta que recibió la habitación, hasta que después fue autorizado para ejercer, como él era contador de profesión que sí se había recibido en los años 80, fue todo ese derrotero el que llevó, por eso... Y todo eso para ahora trabajar en relación de dependencia, pobre hombre. Claro, si es abogado, es abogado hace tres años. No, debe ser monotributista. Es monotributista de la más baja categoría. No, pero digo, en ese estudio no creo que tenga relación de dependencia. Seguramente debe ser... Ah, puede ser factura. Y sí debe ser monotributista. Pobre, hacer la cola, llamar para preguntar cuándo garpan. Qué feo, ¿no? Qué injusta es la vida. Sí. Aníbal es, además de esto que estamos contando, o sea, además de un hombre que recibe notables rentas... Es escritor, Sean Asadi. No, es el ministro récord, es el hombre que más tiempo fue ministro de la historia democrática argentina. Qué grande. Nadie fue tantas veces y tanto tiempo ministro como Aníbal Farcán. Qué juego de cintura, eh. Antes fue ministro... ¿Cuántos años? En la provincia de Buenos Aires fue ministro de Trabajo. Hay ministros récord como De Vido que están en su cargo desde el 2003. Y Tomada... De Vido tiene varios récords, te digo, yo alguno no lo voy a comentar al aire, pero tiene varios. Coméntalo. Después... A parte de Tomada antes ya había estado con Dualde, de secretario de Trabajo. Exactamente, sí, sí, viene trabajando desde el gobierno de Dualde, por eso es que tiene el récord. Y más allá de las pequeñas interrupciones este último tiempo como senador, durante el kirchnerismo siempre se desempeñó en diferentes ministerios. Después está el caso de Guado de Pedro, por ejemplo. ¿Qué pasa con Guado? Y ganó gracias a La Soja, porque, bueno, tuvieron una inversión de 600.000 pesos en una sociedad que se llama Dos Luceros Sociedad Anónima, que, como ayer lo dijo Cristina, con absoluta candidez, como decías vos antes, opera en la localidad de Mercedes, Guado es de ahí, y Mercedes tiene un montón de beneficios en eso. Tiene un campo, Guado de Pedro, evaluado en 1.500.000 pesos en esa ciudad, y además tiene un millón en un plazo fijo, y es uno de los más ricos del gabinete, con un patrimonio de 6 millones de pesos, vos incluso lo habías contado en su momento en PPT. Kicillof ganó mucho con lo que se reevaluaron sus propiedades en Uruguay. Acordate que Kicillof tiene una casa y dos terrenos en Uruguay, suman 350.000 pesos, aumentaron su valoración un 33% el año pasado, se completa el patrimonio con una casa en capital, un auto, y el patrimonio que tiene es de 1.800.000 pesos. El último negocio del ministro fue haber invertido medio millón en la construcción de un edificio, en la calle Junín. Está todo tan loco que, vos mirá lo que pasa, las declaraciones juradas no reflejan la realidad, sin embargo la gente las escucha y se indigna, porque aun cuando falsas, la diferencia de la plata entre lo normal y lo que ellos declaran es atroz, porque que una persona tenga 4 o 5 millones de pesos es muchísimo para la vida real. Lo que pasa es que en verdad tienen muchísimo más que eso, y no lo declaran. Es muy raro lo que pasa, es como una paradoja total, Nico. Pero además algunas cosas, por ejemplo con la fortuna de los Kirchner. Se creó como un mito que los Kirchner ya tenían mucha plata antes de llegar al poder. Tenían varias propiedades en Santa Cruz, es cierto, pero son propiedades en Río Gallegos que no eran súper inmuebles. Los Kirchner están en la función pública no desde el 2003, están desde 1987. Desde 1987 solamente cobran sueldos públicos, después obviamente hicieron negocios con las propiedades. Julio De Vido también es funcionario desde 1990 mínimo. ¿Vos decís que me conviene entrar en el Estado? Es funcionario público desde 1990, hoy está llegando en helicóptero a Puerto Panal, que es uno de los barrios cerrados más impresionantes de la provincia de Buenos Aires, a una chacra que le compró a la familia Grunensen, que no sé cuántas generaciones de... Son petroleros dueños de astro. Grunensen le compró una chacra a esa gente y llega en helicóptero a ese lugar donde además tiene un zoológico. Y no es que es un ministro que ya no podría... Sí, 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 con faizanes, Jorge, como exótico. Es un especialista... ¿Pero el faizán adentro del horno o afuera? No, 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 afuera. Es especialista en la cría de canarios. Sí, pero ¿qué es zoológico? ¿Es de canarios? Tiene una... Una pajarera, ¿verdad? Una gran, pero gran pajarera y tiene además otros animales exóticos. ¿De qué tipo? No, no importa. Por ejemplo, en serio, por ejemplo, faizanes, Jorge, es un ejemplo de los animales que tiene debido en su... ¿Pero tiene un elefante? No, creo que no. ¿Un hipopótamo? No. En general es un apasionado de las aves. Sí, practica la colombofilia, se dice, ¿no? Sí, que es cuando... No, en serio, en serio. ¿Qué es cuando criás... Palomas mensajeras. Palomas mensajeras. Esto es real, ¿no? La persona que está a cargo... La paloma mensajera va, pero vuelve, es complicado. La paloma mensajera, vos le decís, andá hasta el jaguano 1325, no sabe. Jorge, en el caso de... Es divertido, todo vuelve. Todo vuelve. No, es divertido porque es el funcionario que está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones. Que tengan palomas mensajeras, está bien, claro. Sí, porque el teléfono no funciona. No, es perder. Gracias.